Bueno mis amores, pues estoy en la central de trenes de Zurich, vean ahí, atrás que ven, pues sí, hoy es la guía de los viajes que quedan para viajar, bueno no es los que quedan sino los que van, porque hay tanto por hacer en este planeta y en esta vida, hay tantos lugares lindos para recorrer y por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, quiero hablar hoy con una cápsula de reflexión sobre sobre la tercera guerra mundial, que barbaridad, que barbaridad, que doloroso, que fuerte verdad, no, no es doloroso, es elemental mis amores, porque la tercera guerra mundial es elemental, porque es dentro del alma humana, esa guerra mundial la estamos viviendo todos cada día, porque cada ser humano enfrenta una batalla para ser feliz, desde los que están pidiendo, los que están con cara de fuchi, y los que estamos sonriendo todo el tiempo, que nos la pasamos haciendo fiesta de todo lo que vemos, ¿no?, porque estamos fluyendo, somos más ahora los que estamos ahora fluyendo con el universo y con el infinito, creando en este mundo una realidad hermosa, así que, cada uno de ustedes es un guerrero de la luz, busquen dentro de su corazón ese ángel, ese arcángel, el arcángel es aquel que pelea contra las injusticias, y el ángel es el que protege simplemente, ¿cuál es tu misión en la vida?, ángel, demonio, arcángel o ángel, entonces, si encontraste ya tu posición, ay, 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 quédense, güeyes, bueno, es que me crucé donde no debía, si debía, pero pues ya estaba un poquito atrasada de tiempo, entonces, como el tiempo vuela, y yo me voy a trabajar, tengo que aprovechar, y bueno, cuando se puede cruzar, aunque esté en rojo, cruzo, y hago las cosas como se deben, cuando se puede, cuando no, pues, ni modo, hay que forzar las cosas para que salgan, lo importante es que la guerra, ay, Dios, es de lo mismo que es esto, miren nomás esto que va pasando ahí, no sé si lo ven, se veía simpático, me hubiera gustado que lo vieran de enfrente, cada personaje que se ve en esta guerra, que estamos, pues, enfrentando cada uno con su corazón, así que, entre más paz en tu corazón encuentres, y más gozo por el bien ajeno, y por el bien ajeno, te alegres y te conviertes en un servidor de la humanidad, en ese momento vas a ser un ganador en esta guerra, así que, por favor, ponte las pilas, y trabaja conmigo, estamos en una revolución elemental, que es ya guerra mundial, verdad, la guerra del amor, hagamos el amor, hagamos el amor, y no la guerra, entonces, mis amores, pónganse las pilas, porque este sol me está dando con ganas, ¿verdad? ¿Y a ustedes qué tal? Ay, pues, sí, pónganse las ganas de amar, y disfruten el calorcito, que a mí me encanta el calorcito, espero que a ustedes también, y a todos aquellos que estén en buena vibra, vibren con el sol, con el amor, con el calor de la vida, y con el amor, y con la buena vibra, para que no se achicharren, porque se van a achicharrar los que no se porten bien, créanmelo, hay que buscar dentro de nuestro corazón esa chispa de luz, en equilibrio, en amor, y comulgar con el bienestar ajeno, porque la guerra, la mejor guerra es la que no se hace, ¿verdad? Hagamos el amor y no la guerra, porque este espacio es para todos, si es para todos, somos dos, la equidad, es para dos, y si no, pues desapareces de la faz de la tierra, y me quedo yo, como dice, no es cierto, eso es feo, eso no lo diría yo nunca, la verdad, porque pues, estando solo, como que no se disfruta tanto, ¿verdad? Mejor, compartamos este planeta entre todos, hagamos el amor, y alegrémonos por el bienestar, de la humanidad, aquí en una de las calles más importantes, de la tierra, chequen más, la banca obstrase, la calle, ay Dios, desde el ojo, ya me voy, porque acabo de ver algo que me gustó, ay papacito, de la paz, que no me hace saludar por allá, no me gustó ese para mí, bueno, bueno, ya estoy a punto, y si no, no importa, sigo feliz, porque yo sí, encontré mi arcángel en el corazón, y ustedes, ya tienen a su arcángel en el corazón, o a su ángel, y pues, controlen sus demonios, controlenlos, y su miedo, transformenlo en fe, para que su guerra no sea dolorosa, transformenlo en servicio, y en perdón, porque el perdón es el agua maravillosa, que limpia el alma, mis amores, desde Suiza con Amor, para Cat y Pol Televisión, Ángel Panther, en sus cápsulas de reflexión, cápsulas de reflexión, con Cat y Pol Televisión, para los cats de esta tierra, para los gatitos de esta tierra, porque somos unos gatitos, bien amorosos, ¿verdad? y no vamos a pelear con ningún perrito, claro que no, adoro a los perros, y los perros me adoran también, porque adoro a la humanidad, y la humanidad también me adora, no busco envidias, eso es algo importante, que lo ubiquen, no busquen envidias, busquen más bien ser admirados, y ser un ejemplo, a seguir con sus obras, los conoceremos, así que por favor, échenle ganitas, mi tram no ha venido, pero bueno, tengo mucho tiempo todavía, que Dios los bendiga, les mando besos y besos y besos, porque yo soy muy besopona, ya lo sé, me encanta, y no me importa que la gente me vea, en realidad me gusta inspirar, es lo que me gusta, y no crean que digo las cosas así, para crear sentimientos no positivos, o sea, la envidia es algo que, que se debe de erradicar en este planeta, igual que las competencias, eso no es bueno, vamos a ser un planeta lleno de amor, y de equilibrio, de equidad, sobre todo, respeten a las madres, a las mujeres, ay, ya me voy, porque ya lo vi, ya lo vi, ahí va, ahí va, ahí va, voy por él, ok, chau, 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 bye, 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 no llega mi tren todavía, pero bueno, no importa, seguiré esperando, bye, desde, soy saco de amor, para Katy, por televisión, Ángel Pander, en sus cápsulas de reflexión, córrele, 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 que te deje el tren, no, no lo dejo, y el mío ya viene, bye, 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 y acuérdense, no hay mejor guerra, que la que no se hace, no existe, no existe, no existe, no existe, lo que uno, logra, transformar, a través de la paz interior, se puede transformar, cualquier desequilibrio, busquen su paz interior, busquen su equilibrio, busquen su bienestar, y enfóquense lo bueno, para que lo bueno, venga, miren, nomás, qué bonito, los colores de la vida, son hermosos, hermosísimos, busquen sus colores, para mí, es el azul y el rojo, son los opuestos, que se complementan, ay, soy bien sensible, muy amorosilla, pero muy idealista, también, ay, qué bonito, estoy viendo algo hermoso, chiquenlo por allá, ¿vieron? Es un tren, con muchos colores, hermosos, que ese es el que, en el que yo me voy a subir, bye, ahora sí ya, desde Suiza con Amor, para Cat Football Televisión, ya llegó mi tren, Ángel Panther, en sus cápsulas de reflexión, hagamos el amor, hagamos el amor, y no la guerra, bye. Arita, no, gente, aquí, el amor, . ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!